Cuarta falacia de Fundamedios En la CIDH en Washington Fundamedios dice que José Acacho Representante de Radio La Voz de Arután Fue detenido siete días Lo que Fundamedios no dijo es que la radio que dirigía José Acacho Llamó a armarse a la población Para sostener una ilegal y violenta paralización Vengan que estamos pocos Estamos preparándonos con machetes y lanzas Trae afilado bien las lanzas y traigan bastante veneno Poniendo en botellas de cristal Necesitamos bastante veneno Trae por favor Compañero, sigan afilando las lanzas Tampoco se dijo que ese llamado a la población A tomarse las armas Terminó con la vida del profesor indígena Bosco Wissuma Yo soy fiel testigo ahorita No hace como eso de las nueve de la mañana Se embarcaron más de Más de veinticinco Yo conté veinticuatro Cargados escopetas Cargados Escopetas recostadas ¿Qué significa eso señor? Lo que nosotros pensamos es que Él tiene que pagar las penas Por sus actos Malas que actuó Nos hace quedar mal Esa persona Yo creo que hizo un mal Solo por el bien de él Fundamedios por igual dice que el gobierno No renovó la frecuencia a Radio Canela de Macas Libertad de expresión Libertad de expresión Lo que no dijo Fundamedios En su presentación en Washington Es que fue la superintendencia de telecomunicaciones Una entidad autónoma La que aplicando la ley Lo dispuso Además No dijeron en Washington Las graves agresiones del propietario De Radio Canela de Macas Wilson Cabrera Esto Nunca se vio en la CIDH Eso no dijeron Te dan a entender Que aquí se están cerrando medios de diestra y siniestra Lo de Pepe Acacho fue el llamado a la violencia Que costó un muerto Crimen Que por el bloqueo De estos dirigentes Todavía no puede ser sancionado Aclarado y ya está Hay testigos oculares, etc Todavía No puede ser sancionado Sentenciado Si eso hacía Una radio en Estados Unidos ¿Sabes dónde estaría ese tipo? Hace rato es en la cárcel Y nadie diría No hay libertad de expresión Cuando ya van a salir con lanza, veneno, machete Y hay un muerto Y tratar De sancionar ese delito Porque ahí hay un delito Y eso es lo que no se dijo Hay un asesinato Es atentar A la libertad de expresión O sea El próximo asesino Los choneros Les recomiendo Digan que son periodistas Y sigan asesinando Y no se los puede juzgar Que barbaridad Se imaginan lo que esto significa Ok Y lo de Radio Maca Pues ¿Cómo se llama? Canela, etcétera Ni que hablar Es un proceso De la superintendencia de compañía Una De telecomunicaciones El ministerio de telecomunicaciones A superintendencia de telecomunicaciones Autónoma La superintendencia es autónoma Ahí no entra el gobierno central Y me dicen Que es una radio Que han cumplido todo Pero ya no saben Qué decir Y ahora viene Tal vez lo más grave Le introduzco el tema Esto es un barbaridad Y ustedes se dan cuenta De la falta de escrúpulos En el nivel ético De esta gente Su mentira Su mala fe Pero ¿Qué fueron a defender A Estados Unidos? ¿La libertad de expresión? ¿O a defender a los acusados En un juicio particular? Porque yo entiendo Que argumenten equivocadamente Que libertad de expresión Es poder acusar al presidente De haber conocido contratos ilegales Pero tratar de demostrar Que si los conocía Eso no es defender La libertad de expresión Por favor, ecuatoriano Eso es Tratar de ganar En Washington Un juicio en Ecuador Y tratar De decir Que los periodistas Que mintieron Dijeron la verdad Y que el presidente Es un corrupto Si estamos claros Y eso es inadmisible Si yo conocía Los contratos de mi hermano Debería ser censurado Por la asamblea Juzgado Por la ley Por el sistema de justicia Y me deben mandar a mi casa Pero fíjense La barbaridad No van a defender La libertad de expresión Van a defender A los acusados En juicio privado Y a tratar de demostrar Que lo que dijeron Es verdad No que tenían El derecho a decirlo Esa es la gran diferencia Atentio Ecuador Jóvenes No van a defender El derecho a decirlo Van a defender Que es verdad Es decir Que el presidente Es un corrupto Y a eso le llaman Defender la libertad de expresión Miren lo que está haciendo Esta gente La libertad de expresión